Buenas noches, buenas noches, buenas noches, aquí estamos de nuevo esta vez el otro día montamos esta piscina portátil cuando tenga tiempo lo pondré y ahora lo que nos trae aquí es esto y bueno porque lo hemos hemos venido de noche a montarlo pues porque hace mucho calor y de día no hay ganas que os imagináis que puede ser esto pues pues es una tienda de campaña india es un tipi y lo hemos pedido y ahora vamos a abrir el chiquimbolo aquí lo vamos a montar a ver si es muy difícil de montar o no bueno ya sabéis que yo lo que monto suele ser bastante fácil no suele ser muy difícil luego vamos a ver qué nos trae y lo vamos a montar allá ahí en esa zona de ahí donde puse la luz un día que tenga ganas lo montaré de día pero ahora no tengo ganas de que me dé el sol la verdad bueno nos viene esta fundita aquí el chiquimbalo ala hasta luego y espero que nos regalaron aquí un lazo y nos viene el tipi así nos viene el lazo para allá y aquí nos trae unas varillas no trae varillas aquí no trae varillas y que trae un plano no trae plano no trae plano no trae plano aquí trae unos anclajes a ver a ver son anclajes para pinchar en el suelo veis tengo un montón de esto lo sacamos de aquí también aquí trae algo que puede ser esto pues por la pinta la caperuza del tipi la parte de arriba para que cuando llueva se la pongas arriba y que no te entre el agua y cuando no llueva pues seguro que tiene una rejilla o algo por la parte de arriba del tipi y para que respire supongo que será algo así bueno esto lo tenemos por acá y seguimos aquí trae un montón de cuerdas esto es para los tensores seguro y aquí trae trae aquí para ajustar las cuerdas aquí este chillo en bolillo esto es para ajustar la cuerda con más tensión menos tensión vale bueno que coste que no tengo ni idea de cómo se mueve un tipi es la primera vez aquí a capela que lo voy a hacer y aquí trae varias varillas que así a simple vista pues no tengo ni idea para qué son pero bueno supongo que será para darle fuerza al tipi y ahora vamos a ver que esto es lo que nos trae aquí con esto con estas varillas aquí tachán y joder pues no trae muchas varillas porque esto me ha 2,50 metros de altura y ahora voy a extender allá el tipi así que allá voy lo vamos a poner tres más cosas hombre esto parece en vez de que parezca un tipi indio parece una bolsa de algún centro comercial pero bueno vamos a ver y lo he pedido de camuflaje joder que grande es esto pensé que esto no iba a ser tan grande esto no es un tipi esto es un chale de vacaciones me he pasado me he pasado ay señor madre mía y esto abre por aquí como abre por aquí lo vamos a poner aquí como tenemos ahí la piscina transportante ya veis que esto tiene un esto tiene una dificultad añadida que es hacerlo de noche no señor me puedo los pies pero bueno como decía mi abuela sarna con justo y esto no pica así que ahí voy sí señor la virgen a ver yo esto no tengo ni posibilidad de nada pues así pues se cierra por ahí pero ya está ya está y esto así paparatara dónde está la punta del tipi aquí esta es la punta del tipi sí señor esto se ha botado así joder qué fácil señores esto es ultra fácil que me gusta ¿no? pues ahora voy a montar las varillas ahí voy ya lo tengo hecho cogemos las varillas que no sabemos cómo van y las vamos a unir por aquí no y por aquí por aquí sí sí señor ahí está ahí se va lleva un anclaje aquí ¿veis? para que haga fuerza por aquí no entra ¿veis? si lo hacéis así no entra pero pero si hacéis así tampoco entra ¿veis? ahí los anclajes pero si hacéis así sí entra queda enganchada la varilla ahí está ¿veis? para que haga fuerza pi 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 piri pi pi piri pi 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 piri pi pi piri bueno, eso lo he dejado por otro día y ahora esta es la parte de arriba bueno, el vídeo este es un tipo real, no hay corte ni nada ya veis, si yo soy capaz de hacerlo tú también y de noche, porque yo tengo padezco de calor ahí está ¿qué os parece? me lo mandaron en negro y puedo hacer lo mismo, mira ahora voy para dentro así que, nos vemos ahora ahí está, ponemos ahí la chiringua y nos vamos para dentro la batería bueno, suponemos que esto es el tío si, la idea era buena ¿qué os parece la caballa india? esto tan pronto venga el primer soplido de viento, se lo llevo a todo no queda aquí ni la caja de gato composta bueno, y esto lleva llevo un tensor aquí y aquí lleva un belco señores y señoras voy a tener que hacer un pequeño inciso porque no trae instrucciones de montaje esta es la caperuza de arriba que es la caperuza de aquí y aquí trae un velcro aquí trae para pegar un velcro que no sabemos el velcro de donde sale aquí trae un sitio para una línea para tensar y aquí el mío pero no tenemos velcro vamos a ver no pues nos tenemos que buscar la vida aquí el velcro aquí el velcro aquí otro velcro ya sé dónde viene el velcro el velcro es esto es la caperuza que viene con velcro aquí está el velcro sí señor ahí está es la caperuza y el velcro este que sale aquí el que se ve por ahí es este velcro ahí sale esto es así esto es así aquí está el otro el COVID y este es el otro María José y este es el otro ya va al sitio ves es la caperuza por si yo lo veis muy fuerte que no se meta dentro del chirimbolón vale pues ahora seguimos ahora que eso lo tenemos arriba paramos un momento la cámara porque voy a preparar la cubrecilla y volvemos ahora dale a pausa aquí estoy aquí estoy de nuevo si os creéis que os iba a montar la tienda de campaña de noche allá vais clara no se veía un huevo luego mirar esto es como ha quedado el instrumento montado aquí tiene una una ventana de ventilación esto es bastante grande empecé a montarlo y parecía pequeña empecé por el suelo extendiendo el suelo aquí y enganchando aquí aquí los anclajes están metidos ahí hace falta un martillo hay que ponernos así de lado así en 60 grados paf para que te quede aquí enganchado y pues estos son los tensores que van allí arriba ahí van metidos por aquí por dentro van por aquí y a una segunda clavija ahí para que esto quede un poquito tenso aquí tiene una ventana veis interior esa es la parte de dentro del tipi de la tienda esta militar aquí tiene un refuerzo viene con dos viene con uno ahí y viene con otro aquí para que coja un poquito más de consistencia por el viento eso lleva aquí a la intemperie ya dos días llovió ventó no rompió de momento tiene otra que ventan aquí de ventilación ¿no ves? luego el viento se mete por aquí y entra por ahí con la forma que tiene el tipi con lo cual dentro siempre tenéis ventilación y y esto es igual eso se me ha hecho ahí arriba ahí veis está ahí enganchada viene la la cuerda está por aquí la pasé por aquí para dentro y aquí igual uno de los anclajes lo metí ahí está aquí metido ahí ahí abajo y el otro lo metí aquí para que esto quede un poquito tenso podría quedar un poquito más tenso si trajese algún algún enganche más ¿sabes? si esto venía así aquí con otro enganchito pues iba a quedar un poquito más más bonita pero bueno no queda mal ¿eh? y este es la el tipi montado ¿cuánto tiempo me ha llevado montar esto? pues aproximadamente una hora o así porque es la primera vez que que la montaba y ahora ya en la próxima estas piezas ya quedan enganchadas estas 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 las ventanas se pueden cerrar para que no coja tanta tanto bamboleo ahí de aire entonces así sigue cogiendo igual aire porque entra por aquí ¿ves? entra por ahí pero pero esto no no hace tanto ruido ¿ves? y tiene esa ventana lateral de aireación ahí y la otra ventana de aireación acá ¿ves? ahí ahí se va para dentro con una mosquitera pues por si hay bichitos para que no se os metan esto lo cerramos aquí esto lo cerramos aquí ¿ves? y por aquí eso ¿va a venir el aire por aquí abajo? ¿sí? y se mete por ahí para dentro ¿vale? y la entrada pues fuimos aquí ensanchando 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 y poco más la metemos dentro de la piscina portátil ¿ves? esto está camuflado aquí en medio de la naturaleza y por aquí es el acceso mirad tiene aquí una cremallera y aquí ¿ves? es la cremallera de acceso y pues dentro tiene una mosquitera por si queréis dejar esto abierto y aquí está la apertura de dentro para poder acceder y dentro bastante es bastante exitoso mirad tiene aquí unos velcros aquí laterales esto no soporta mucho aquí la tensión esto este hierro es bastante endeble para para el tiping pero bueno no importa aunque esté así flexionado como el acero no se va a romper ¿ves? esto es así y este es el espacio que hay aquí dentro veis aquí la ventana esta lateral que es la mosquitera que veíamos desde fuera este es el cristalillo este para exterior ¿ves? esto se puede cerrar yo lo tengo aquí así recogida pero lo podéis cerrar tiene altura hasta arriba hay 2 metros 50 con lo cual no se hace agobiante estar dentro y aquí tiene otra ventana con otra mosquitera de ventilación esta la tenemos cerrada y allí hay un pequeñito bolsillo estuvo lloviendo estuvo lloviendo quedó ahí un poquito de agua en aquella esquina pero bueno ya os digo que cayó un chaparrón fuerte fuerte eso no es nada con lo cual esto aguanta creemos que ese agua pudo entrar por aquí mirad viene un poquito mal cosida ahí la veis aquí se ajustaron mucho la costura al lateral la cosieron mal y probablemente haya entrado el agua por ahí porque justo está en la parte de abajo de donde está la costura la costura mal pero bueno eso ahora lo cosemos nosotros ahí un poquito y ya lo dejamos arreglado y ya veis este es el espacio que hay en el en el tipi es alto yo soy alto y ando de pie perfectamente y eso nos hace agobiante dentro de la puerta exterior vuelve a salir dos podéis dejar si queréis la mosquitera puesta la podéis dejar recogida como vosotros queráis y tiene un montón de espacio esto para ir un día de acampada esto es una chulada y por poco precio creo que esto ha costado 74 euros o una cosa así es un poquito más complejo el montarla la primera vez que se hace yo no pero bueno yo no entiendo ni papa y la he montado con lo cual pues imagino que vosotros también seis capaces de montarla es realmente sencillo y así ha quedado el tipi poco más pues nos lo hacemos dentro de la piscina este es el tipi y ya os digo me puede haber llevado montado montarlo media hora aproximadamente y primero extendí el suelo con todo el tipi desmontado enganché esos anclajes estos de aquí van solos después una vez que tienes extendidos estos así tensados veis están así tensaditos como esos esto también atáis eso ahí arriba aquí aquí lo pasáis por dentro así esto que venga aquí también y que venga pues eso una corte más para allá si os sobra un poquito del cabo este tensor lo pongan ahí donde mejor os venga yo aquí lo tuve que aproximar mucho a la tienda de campaña porque no tenía espacio porque ya tengo un muro si no lo podéis alejar con lo cual esto quedará un poquito más holgado quedaría más suelto no quedaría tan apretado y después primero suelo después del suelo los tensores esos de ahí los ponéis aquí al lado luego para saber dónde los vais a colocar exactamente os tiene que ayudar alguien metéis la vara de dentro lo que es el centro esa pieza metálica que viene ahí la metéis ahí arriba a la parte de arriba la ponéis más o menos en el medio que alguien os ayude y de ahí ya empezáis a tensar primero pincháis uno después pincháis otro a poder ser que no sea el de al lado justo para ir centrándola pincháis este de aquí después venís por atrás pincháis este de aquí dejáis uno sin hacer y pincháis este de aquí una vez que tengáis esos cuatro enganchados ya vais a poder esto ya se va a quedar de pie y vas a poder tensarlo correctamente vale y hacéis así con todos lo estáis ahí que pase por aquí dentro lo enganchas aquí fuera de la tienda de campaña este igual tiene este enganche aquí para el fondo uno o dos y ya lo tenéis montado cuando vayáis a desmontar el tipi pues solo es necesario sacar los clavos del suelo nada más lo dejáis puesto y cuando lo llevéis a otro sitio ya lo tenéis todo montado luego yo pienso que esto una vez que estas piezas ya están colocadas que fueron las más engorrosas lo podéis montar en unos 10 minutos o 15 minutos dos personas y dentro hay un montón de espacio os digo dentro hay un montón de espacio va a ser una un tipi así económico y durabilidad esto poco se ve que la calidad es muy muy endeble pero bueno una cosa que va a caer 70 euros y que tenga esta capacidad para quedaros aquí pues 15 días en el verano pues está más que bien no tenéis que compraros una cosa muy complicada ¿no? y espacio el que queráis mira este viene para 4 personas mira que bien se ve y es ya os digo alto desde la base del suelo hasta arriba hay 2,50 de altura y ya veis aquí se pueden tumbar 4 personas perfectamente o incluso poner hacia un lado por lo que es la colchoneta y después hacia el otro lado una sillita ahí para estar ahí sentadito leyendo y os aconsejo mira como ahora ya mira tiene unos bolsillos ahí para meter cosas pues ahora ya sabemos que esto pues filtra un poco de agua pero es porque el suelo donde está montado el tipi no está anivelado está desnivelado ¿vale? luego si esto estuviera montado sobre una base de hormigón esto ahora mismo está montado sobre hierba si lo montásemos sobre una base de hormigón le dejáis una pequeñita pendiente para que se vaya se evacúe el agua por cualquier lado y listo y ya no se os queda el agua o le ponéis cualquier cosa de suelo que levante pues nada unos centímetros y también no nos molestaría el agua un día de lluvia y ya os digo por ahí por arriba no llueve no gotea dentro se ha filtrado pues por por alguna de las de las ranuras o por el propio suelo bueno pues nada más ya no os enrollo más ya veis el tipi montado aquí como queda y ya os digo esto ha costado creo que fueron 74 euros o una cosa así y para pasar un año o sea esto para que os dure un año os va a durar un año porque ya os digo que aunque no tiene una calidad ahí extrema está bastante bien cosido es un material se ve que es estanco tenéis a una mosquitera aquí para el verano tenéis donde colgar un foquito dentro al tener el palo aquí en el medio colocáis el foquito aquí a esta altura y os ilumina el tipi dentro perfectamente y si el palito este fuera más consistente pues quedaría más centradito pero bueno no lo es pues no pasa nada no estorba tampoco estáis desde dentro podéis dejar podéis cerrarlo desde dentro y dejar solo la mosquitera así veis así estaría la mosquitera sola o cerrarlo completamente la ventana para curiosidad para el exterior bueno pues nada más ya no me enrollo abro el tipi y ahora voy a enganchar la puerta ahí en el lateral para que veáis como queda enganchada y se finique y si algún día queréis coser como se monta la piscina de estas portátiles no es simple pero bueno tampoco es muy difícil así que aquí os lo dejo chicos chicas chiquesitos ahí os queda así que pues nada hasta otra venga hasta luego adiós chiquesito 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 chiquesito